La pandemia está haciendo, ha optado solamente por amor al país entonces, eso quiere decirme que si ha tomado esa decisión de unirse con Acuña es que lo ha hecho por amor al país exclusivamente lo ha hecho porque Dios se lo ha dictado, eso me están tratando de decir Yo te digo algo, hace dos días, eso lo he traducido, te digo yo, hace dos días he conversado yo con Dios Y sabes lo que me ha dicho, así, expresamente Has conversado con Dios Y expresamente me ha dicho lo siguiente Yo he estado cuestionando algunas cosas, en algún lugar acá arriba La casa ya está cuestionando, ¿por qué? porque hay ilegalidad y hay abuso Y hay supresión de derechos ciudadanos Hay gente que se junta para quitarle los derechos a un grupo de personas A donde está el dirigente En la paz, en la paz, en la paz, entonces ya me entro yo, entonces, ya plus he entrado yo y he metido ta 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 ta, mi experiencia, ¿no? Entonces, hum, y al toque nomás ya le bajé la guardia, ¿ya? Pero todavía eran fuertes Porque lo he dicho solamente con papelitos, nada, papelitos, nada más Y acá le he dicho acá, papelitos, nada más Entonces le he dicho ya, el señor Amex, ya, quizás, que... 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 que desista, ¿no es cierto? Que desista de todo lo que está haciendo y ya bajé el amo de la situación Ay, yo está bien, si las cosas se van a arreglar, no hay problema Pero hace dos días he conversado con Dios, ¿sabes lo que me ha dicho? ¿Ya? Que no desista Que le saque la michi, que le saque la cabeza ¿Entiendes? Que tengo que aplicar la ley ¿Entiendes? Tengo que aplicar la ley, nada más ¿Por qué? porque eso tiene que quedar como precedente Precedente de que esas cosas no deben de hacer Nada más O sea que no se trata de solucionar ahorita Sino dejar para la posteridad eso Ahora, en lo que dice la ley Yo no sé lo que... la ley, cuál fue la motivación Yo no sé... yo no soy su consejero de la ley, ni su amigo de la ley La ley tendrá sus motivos, ¿no? Si yo quisiera ser su enemigo Yo diría de que la ley es un convenido de miércoles Un oportunista, ¿entiendes? Daría tu propia interpretación Podría ser, ¿no? Esa es una forma, yo quiero ser su fiscal, ¿no? Y lo juicio, le digo, ese pata quiere... Solamente buscar su propio beneficio, ¿entiendes? Y ya le gustó la mamada y quiere seguir la cajeta Lo interpreta según tu criterio, claro Pero también puede ser otra Puede ser otra, claro Puedo decir, no... Es solamente tu verdad Es un hombre que es un hombre que ahorita se preocupa, ¿no? En querer mantenerse allí Para al menos dejar una levantada de voz en los momentos que corresponde, ¿no? Porque lo ha hecho Lo ha hecho Y no ha permitido que la conjunción sea tan escandalosa, ¿ya? Entonces... Hay una frase interesante que es interesante, ¿no? Dice... Está bien... La ley... Que se cumpla porque... La ley... Si bien es cierto, no va a impedir... Que... Que la conjunción se detenga Pero al menos va a disminuirla Va a atenuarla El cumplimiento de la ley, ¿eh? Para atenuar de que el choro Llobe escaladosamente Esa es la ley Entonces... De igual manera La ley Si está allí Yo sé De que es una garantía De que al menos va a levantar la voz Yo hasta el momento Nunca he visto yo Una expresión de él Eh... En contra de la... De lo correcto Podemos interpretarlo con subjetividades Pero yo nunca lo he visto, ¿no? Felicemente Gracias a Dios Ahora... Si sale o no sale Me parece que si va a salir Porque Un hombre de derecho Es el que está que limpia Está que adecenta La campaña de Acuña Porque si no estuviera él Sabríamos de que es una rata Que está ahí, ¿no? Que está queriendo... Que está vinculado con... Sectores... La mafia, ¿ves? La mafia La mafia Entonces... La y sin él Tampoco estaría en la calle ¿Quién lo va a marquetear allí? Nadie Tampoco Entonces... Es la oportunidad Yo haría lo mismo Alguien que me ofrezca para ir al concurso Me voy Quienes jugueteros no importa La cosa es que yo tengo que ir Porque tengo que desplazar mi voz del pueblo Una cosa es que yo le decí afuera Y otra cosa es que arriba Tengo que hacerlo desde arriba Y hay gente que yo le digo Los Repac, por ejemplo Y Otacuzi Los Repac, Otacuzi Son mis amigos Tienen una maquinaria enorme A nivel nacional Ya... Y no ponen ni un congresista ¿Por qué? Incapacidad militar ¿En el pasado no pusieron Oriaga? Sí pusieron ¿Ya? Pero ahorita no ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque en ese entonces Estaba todavía su papá En su potencia ¿Me entiendes? Estaban ahí Y en su capacidad Toda su potencia Ahora ha disminuido Todavía hay cierta Cierta imagen ahí Que desmedra Y no tiene un Un enfoque político adecuado ¿Ya? Si ellos se hubieran asociado Con un mundo fuerte Con Acuña, por ejemplo Tendrían de hecho Fis unos 5 a 10 Congresistas Si es Inquerida Se lineaban con Acuña Metían Metían 10 candidatos Y los 10 Con su capacidad Que tienen ellos Los 100 Que se convierta En congresistas Ellos tienen capacidad Fuerza Tienen base Y no lo han hecho ¿Por qué no lo hacen? Porque son guambanes No nos voy a contaminar No nos voy a contaminar Nosotros somos los únicos Que solitos En conjunto Vamos a elegir Y el pueblo Me tiene que elegir Como presidente Nunca va a hacer eso Porque el pueblo Esta dormido Si tu no sabes guiar Utilizar a esa gente Que esta dormida En la vida Entonces Esta bien Y de alguna manera Dios lo ha ayudado Lo ha alumbrado A Lai Para que se meta ahí La vez pasada Salió Rosas también Y Rosas no fue con Lai Rosas fue por otro lado Osea que Dios esta utilizando Algunos medios Para meter a su gente allí Y que la cosa no se corrompa Si no es una desgracia Y vale Y ahora se ha salido Rosas se ha salido De De ¿Qué se llama? De Keiko Ya Porque el salio con Keiko Ahora se ha apartado de Keiko Ahora Keiko va a disminuir su cantidad de votos Ya no esta como la de antes ¿Entiendes? Entonces Para que tu veas que así como Lai Ha fortalecido a A A A A Cuña A la salida de Rosas De Keiko Lo ha tumbado Yo no me contamino Dice de Rosas Ah no ¿Qué cosa pasó de Keiko? Y tenía buenos congresistas Martín Cada vez que esta guitarra Me da nada de manobrarla ¿Por qué? Y a veces me pongo a manosear acá Las navitas Todo vez tú manosear Todo vez tú manosear Todo vez tú manosear Nada Pero no te parece que las cuerdas son bastante frágiles Que si puedes agarrar algo más nervudo Puedes agarrar esto No